Y la policía antinarcótico se comisó un cargamento de más de media tonelada de droga que iba a ser enviada a Europa desde el puerto marítimo de Guayaquil. Al momento existe una persona detenida por este caso. Se trata del decomiso de 569 kilos de clorhidrato de cocaína que fueron hallados dentro de un contenedor con cajas de banano la tarde del lunes. Tal como señala el director nacional de antinarcóticos, el alcaloide tenía como destino el puerto de Amberes en Bélgica para luego de esto ser distribuido por varios países de Europa. No descartamos que miembros que trabajan en el puerto estén involucrados en estas actividades ilegales. Amberes es un puerto de ingreso bastante importante de todo tipo de mercadería. Y es por eso que aprovechan principalmente este puerto bastante nombrado y de renombre en el ámbito internacional para a través del mismo enviar los contenedores de exportación, en este caso de banano. Según Pablo Aguirre, los narcotraficantes estarían utilizando una nueva modalidad consistente en la conformación de nuevas empresas exportadoras que durante unos pocos meses realizan operaciones lícitas como para sondear el terreno y luego intentan mandar fuera del país la droga. Es un método utilizado para aparentar legalidad, mantienen un récord de exportaciones en donde efectivamente los contenedores van limpios, pero existe ya, luego de que realizan algunas de estas actividades legales, infectan a los contenedores utilizando este método de contaminación de empresa a empresa. De acuerdo al mercado internacional, el cargamento de alcaloides estaría valorado en poco más de 14 millones de dólares. De esta manera la Policía Nacional evitó que este tipo de alcaloides llegue a los consumidores con 5.700.000 millones de dosis. Al momento se reporta la detención de una persona, en este caso que la Policía Antinarcóticos aún investiga, informó Ítalo Ruiz.